La verdad que un año más es una gran alegría para mí. Hoy, en 17 años se pudo hacer la procesión en el río. El año pasado no se pudo por cuestiones climáticas. Pero además estoy sorprendido por la cantidad de gente que ha venido. Es realmente maravilloso. Así que bueno, es un pueblo que expresa su fe. Y eso creo que es lo más valioso de todo el mundo. Mucha gente visitando también en muchas provincias. Se han acercado, muchísima gente. Sí, la verdad que comentaba con el Intendente que la cantidad de gente es realmente impresionante. Y reitero, es un pueblo que expresa su sentimiento, su fe y su devoción. Un momento muy especial seguramente, doctor, que se comparte, que se vive con este pueblo que se da cita cada año. Claro, cada uno lo hace de la manera que le dicta su sentimiento. Cada uno lo manifiesta de la forma en que se lo expresa su sentimiento, su fe, su manera de expresarlo. Así que bueno, realmente creo que es una manifestación de fe extraordinaria. Y bueno, nada más que expresar mi alegría de estar acá hoy. El gobierno de la provincia presente de diferentes áreas, colaborando a lo largo de toda una semana prácticamente. Sí, sí, se hace todo el esfuerzo que se puede apoyando. Y sobre todo partiendo de la base de que este es un, como decía, un sentimiento mayoritario con respeto del pensamiento de cada uno. Pero la devoción a la Virgen de Itatí tiene goza de un cariño muy especial en todo el pueblo correntino.